...a Guadalajara, una Navidad especial, marcada por la recuperación del espíritu navideño y el verdadero sentido que tiene la Navidad. Marcada por la recuperación de nuestras tradiciones y nuestras costumbres, por el sonido de nuestras rondas que nos han estado americando y villanizando. Una Navidad marcada en definitiva por la ilusión y la magia que tiene la Navidad, en especial por la ilusión de los más pequeños. Se dice, hay una frase célebre en Navidad que dice que el mejor regalo de la Navidad es la ilusión y la sonrisa de los niños. Y que no existen limitaciones ni a la ilusión ni a los sueños, que simplemente hace falta creer. Eso es la Navidad. Y ahora vamos a proceder al tradicional encendido de luces, deseándoles a todos ustedes que pasen unas felices fiestas en compañía de sus amigos, de su familia y de sus seres más queridos. Y que las disfrutemos como nunca. ¡Feliz Navidad! A ver, los niños que vengan aquí conmigo, nos vamos a la intención. A ver, aquí conmigo. Cuando yo diga, esperad. Vamos a ir de 5, 4, 3, 2, 1. Cuando yo diga 1, apretamos, ¿vale? Venga. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!